Hola, sean todos bienvenidos a nuestro grupo de interés en pediatría de la Universidad de La Sabana. Lo que busca este grupo es generar espacios de discusión y profundización en el aprendizaje de la pediatría, fomentar el estudio y generar espacios de discusión en torno a los aspectos de la atención en salud del niño. Buscamos que desde los primeros semestres puedan conocer temas de importancia en esta especialidad, que si bien es una de las que vemos a lo último de nuestro pregrado, pues no es un impedimento para ser parte desde el primer día como estudiantes de medicina. Los esperamos. Los temas que abordamos en USPIC son temas generales de pediatría, además realizamos algunas charlas con otros grupos de interés en las cuales los temas también se encuentran relacionados. Hacemos las charlas los martes en las horas de la noche y en ellas participan estudiantes de pregrado, de posgrado, docentes no solamente de la Universidad de La Sabana, sino también de otras universidades. USPIC es un sueño hecho realidad para todos nosotros, es un proyecto en el que hemos venido trabajando en los últimos meses y hoy los queremos invitar a ser parte de esta familia. Buscamos gente comprometida, gente que quiera aprender, explorar sobre el amplio mundo de la pediatría y que estén dispuestos a enseñarle a los demás con lo que ellos saben. Lo único que tienes que hacer es llenar el formulario que tenemos en la página oficial de Instagram y si haces parte de la Universidad de La Sabana es importante que no tengas ningún proceso disciplinario y que no pertenezcas a ningún semillero de investigación. Los esperamos. 1. ¿Qué te aporta ser parte de este grupo? Al hacer parte de USPIC vas a desarrollar los conocimientos necesarios de cualquier médico general para el abordaje de diversas patologías del niño, así mismo como la evaluación básica necesaria del niño sano. Vas a tener acceso a herramientas, aprendizaje y a profesionales que lo respaldan que van a fortalecer tu desempeño de forma integral. Porque en USPIC proyectamos un conocimiento basado en temas de innovación y así mismo transformas tu sentido de empatía y sensibilidad que es lo que necesitan los niños. ¿Qué esperas para unirte?